Música El señor Dave, cuándo es ilícito. Es porque el señor Dave, si quieres, es el señor Dave, desde la semana que viene, estamos con la ciudad de Copacol. Tengo que definirle una fecha vienda que vamos. A ver si te llevo en el correo de연. Te echo en la que voy. ¡Guau, guau, guau! Yo soy quien quiere, vamos al canal. Más o menos sí, güey. 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 ¡Gracias!